Cuando Emma se enamora, da de vueltas, cierra cortinas y puertas Cuando Emma se enamora, va con su mamá, bromea en cómo no terminará bien Se toma su tiempo, pues la señorita Sol cree que siempre lloverá Cuando Emma se enamora, ese chico no será igual Pues es el libro que no puede cerrar, como si Cleopatra fuese de un pueblo Y todos los chicos serán buenos, si se dejan amar por ella Y para ser sincero, quisiera ser como ella Cuando Emma se enamora, se ve en su cara, pues flota entre las estrellas Cuando Emma se enamora, desaparece y nos reímos, pues sabemos lo que hace Cuando Emma entristece, se encierra y toma el dolor para sí misma Pues cuando Emma se enamora, es por siempre Y solo se irá, si se tiene que ir por su propio bien Pues es el libro que no puede cerrar, como si Cleopatra fuese de un pueblo Y todos los chicos serán buenos, si se dejan amar por ella Y para ser sincero, quisiera ser como ella Ella es muy New York, cuando está en L.A. No se perderá en el amor, como yo Pues te dirá la verdad, te pondrá en tu lugar Cuando Emma se enamora, aprendo Emma conoció a un gran chico, que encaja perfecto en su mano Él será su refugio cuando llueva, pero él no sabe que su vida cambiará Pues es el libro que no puede cerrar Como si Cleopatra fuese de un pueblo Y todos los chicos serán buenos, si se dejan amar por ella Y para ser sincero, quisiera ser como ella Y aquí entre nos, quisiera ser como ella Adiós 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 Adiós